Soy joven y he también hermosa, una dama más pequeña que una rosa. Vivo en lugares tan pequeños, en ellos tan cerca de ti, la alegría viene y tiende a desaparecer, y yo sueño algún día poder, sentir el viento, abrazar mi piel, ver la lluvia del cielo caer, tomar flores del jardín para ti. Frente a mi límite puedo ver, que hay todo un mundo por conocer, afuera alguien espera por mí, los días transcurren sin cambios, matando el tiempo en lo rutinario. Más allá de mi mundo, sé que cada segundo, hay alguien esperándome. Quisiera tener a alguien cuidándome, mi sueño algún día poder, sentir el viento, abrazar mi piel, ver la lluvia del cielo caer, tomar flores del jardín para ti. Frente a mi límite puedo ver, que hay todo un mundo por conocer, afuera alguien espera por mí. sentir el viento, abrazar mi piel, ver la lluvia del cielo caer, sentir el viento, abrazar mi piel, ver la lluvia del cielo caer, tomar flores del jardín para ti. De mi límite escaparé, y un nuevo mundo conoceré, afuera alguien espera por mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!